Música 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 Fanáticos de War Super Crazy si estará ahí, este 28 de abril, en el Coliseo Parroquial de Tumbaco, así que, en punto de las 7 pm, prepárate Max Viper y Megastar, para la lucha de sus vidas, por primera vez, una lucha en jaula, y yo, yo estoy más preparado, sobre todo para esas luchas, mis favoritas, las luchas en jaula, el campeón de XNL estará ahí, y así como me llevé el oro más preciado de Chile, así me voy a robar, y a llevar, el campeonato mundial de War, Be Ready, Super Crazy, estará ahí, 28 de abril, en el Coliseo Parroquial de Tumbaco, Ecuador, estén listos, el incendio luchador llegará ahí, para una lucha que ustedes nunca olvidarán, así que, me voy.